Amigos del Periscope, muy buenas noches. Estoy aquí transmitiendo en vivo. Me encuentro aquí sobre la calle 9A, del fraccionamiento arcos del sol, 9A diagonal, fraccionamiento arcos del sol con la 44 diagonal de la misma. Y pues aquí nos encontramos en la brigada nocturna, el primer gandalla en la banqueta. Aquí está, ahorita se les voy a presentar. Es el gandalla con placas YXW586A del estado de Yucatán. Y pues aquí está armando en la banqueta, aunque es mínimo, pero pues sí está sobre banqueta. Están igual ahí en banqueta, pero pues no traigo otra estampita salvo que esta. Que se respeta el peatón y pues como sabemos en el artículo 265, fracción 23, pues nos señala que pues está prohibido estacionarse sobre andadores, camellones. Donde se cortó la transmisión les decía que está prohibido estacionarse sobre andadores, camellones, aceras, o áreas reservadas para los peatones, ¿no? Y pues aquí tenemos a este gandalla, los repito, es el artículo 265, fracción 23. Aquí están sus placas del gandalla y pues hoy te voy a proceder a ponerle su estampa anti-gandalla. Y a ver, permítanme. Listo, así, fácil y de rápido. Aquí tenemos la estampa, respeta al peatón. Este, voy a seguir cazando a ver si encuentro más gandallas. Y pues, bueno, la ciudad de Mérida es su casa y les periscopeo más adelante. Compañeros, seguimos aquí transmitiendo en vivo. Me encuentro ahora en la calle 30B de la colonia Chuburná por la calle 21D, igual de la misma, ¿no? Y pues aquí me he tapado otro gandallita, te voy a cruzar la calle. Y pues ahí tenemos, ¿no? Estorbando completamente la banqueta. Tenemos su placa del gandalla, es la SACS 247 ANU. Y pues, ¿por dónde pasas? Por aquí, yo no creo. O sea, únicamente, está todo destruido. Todo destruido aquí por el auto gandalla. Y pues ahorita le vamos a colocar su estampador, permítanme. Y pues listo, compañeros. Ahí tenemos la estampa anti-gandalla. Y una panorámica de este. Aquí está el auto sobre la banqueta. Y pues él está infringiendo el artículo 265, fracción 23. Y su recordatorio. Bien, a ver si encuentro más gandallas en esta noche. La ciudad de Mérida es su casa. Y les periscopeo más adelante. A ver si recuerda una batería que no 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 nos haja acá. Alba, voy a dejar de hacerse un coche. ¡Gracias! Gracias por ver el video.